Aló, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Disculpame si no es hora de llamar Es que no me aguanté, ya no paro de pensarte ¿A dónde mire? Estás en todas partes, baby El phone está colgado, ya no está en espera Cuéntame de mil millones de maneras Fuiste egoísta y ahora me quiero otra vez Ya me cansé de llorarte, ya te fuiste en mi mente Papi, buena suerte, ahora no te quiero y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me insistas, ya no quiero verte Baby, por favor no te pongas así No entiendo nada de lo que decís Tú puedes contar una historia diferente Aunque yo sé que te heces feliz Yo sé que no te mentí Y que pude hacerte feliz Y tus dudas hicieron que yo Yo me alenté pa' siempre de vos Papi, buena suerte, me dices ahora Y pa' comerte a besos yo no veo la hora Date cuenta que me estás rompiendo el cora Baby, yo te quise a toda hora El phone está colgado, ya no está en espera Cuéntame de mil millones de maneras Fuiste egoísta y ahora me quiero otra vez Ya me cansé de llorarte, ya te fuiste en mi mente Papi, buena suerte y ahora no te quiero Y ahora sí me quieres Desde que te fuiste ha cambiado mi suerte Ya no me insistas, ya no quiero verte Ya no me piensas, ya no quiero ver la hora No me quieres decir, ya no quiero ver la hora Cuando tú puedes mirar la hora Yo no quiero ver la hora Ya no quiero ver la hora Gracias.